todos los fines de semana, pues eso es lo que nosotros queremos, que la gente se sienta como a gusto, como en casa y sea no solamente una experiencia culinaria que vengan a recibir aquí en Catrina, sino también un buen momento en familia, con amigos, que la pasen bien, que quieran volver por diferentes motivos. Y el restaurante como tal, tú sabes, uno come con los ojos primero, pero también uno disfruta con los ojos primero, tú ves algo estéticamente súper bonito, que te llena, ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Y uno empieza inmediatamente entrando por la puerta con ese vibe, tú sabes que está súper nice, está bien pensado, tú sabes, no solamente, ahí te da la clave que va a recibir buena comida en la cocina, porque le han hecho el esfuerzo. Y hacerlo un ambiente agradable como tal. Estás en lo correcto, y eso es lo que todo el mundo nos dice, desde que entra a la puerta del restaurante hasta que se van, que han encantado con el servicio, con la comida, con la limpieza, y también con el ambiente que se vive aquí en el restaurante. No, y estoy viendo los platos, están saliendo como unas pasarelas, uno tras otro, tras otro, y cada uno se ponen más y más y más y más y más, hasta que, I mean, it's just spectacular, en verdad, de verdad que, o sea, el restaurante se ve muy bien, y he escuchado buenas cosas de la comida, el ambiente, y en realidad, those are the keys. I mean, what else do you want when you open a restaurant, eso es lo que estás buscando, you know, the perfect storm, does everyone enjoy, is the place right, do I have the right staff. Tengo todas las cosas en su lugar para ganar, ¿sabes? Y realmente lo estoy viendo, y eso, pues, te tengo que dar la felicidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y muchas gracias, más agradecido estamos por ti, por venir a visitarnos a nosotros, y que puedas probar nuestros platos, y transmitirlo a la gente, y que vengan a visitarnos, que con mucho gusto aquí lo vamos a estar esperando. Eso no lo dudo, tú sabes, y vuelvo y repito, gracias por tenerme aquí, pero ya el bus está en la calle, y yo estoy viendo que, pues, te va a ir bien, y esta área está booming, tú sabes, esta área es una área que yo creo que es bien latino, y lo bueno de, tú sabes, de cultura latina, desde México hasta Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, todo, somos una cultura que les gusta cenar, les gusta salir a almorzar, y les gusta.